¡Muy buenas a todos y bienvenidos a TysonTV! Porque tenemos más noticias o más novedades de Battlefield 1. Vamos a hablar de la nueva destrucción que por fin sabemos esta destrucción. Yo os hice un vídeo anterior hablando de qué ocurría con algunos detalles que no habían soltado sobre la destrucción en alguna entrevista al señor Alex Grundahl. Pero ya tenemos detalles oficiales, ya no se llama ni Levolution, ni se llama Destrucción 2.0, se llama Destrucción Inteligente. Señores, este es el bautismo de fuego que le han hecho al nuevo motor Frostbite al que denominan como Destrucción Inteligente. ¿Qué significa esto? Nos han puesto los siguientes ejemplos, información 100% oficial señores, en la cual nos confirman que todos los vehículos, desde pequeños a muy grandes, pueden ser destruidos, a ojo, de cualquier manera. Lo que significa que si te encuentras una moto o una bicicleta y le disparas la rueda delantera, te cargas la rueda delantera. Que le das a un tanque por delante, se revienta por delante. Que le das por detrás, se revienta por detrás. O que se van cayendo trozos de este y explotan de una misma manera. No sé exactamente el funcionamiento porque lo tengo que ver en persona, pero esto de la Destrucción Inteligente, que afirman, es que se puede destruir todo inteligentemente desde cualquier posición, ya sea pequeño o grande o minúsculo. Ojo, vamos a ir a más ejemplos. También nos ponen como ejemplo que esta microdestrucción inteligente, o Destrucción Inteligente, afecta también a todas las edificaciones en Battlefield 1. Como ejemplo, nos indican que podemos destruir desde una típica casa de madera, o caseta de madera, de estas típicas de bosque, o de algunas zonas del globo que las hacen las casas de madera, hasta fuertes y fortalezas hechas de piedra maciza. Señores, esto significa que, por ejemplo, lo que vimos en el trailer, no sé si os fijáis la escena que se caen esos muros de piedra, etc. Cualquier edificación de Battlefield 1, repito, cualquiera, puede ser destruida o derribada. Y no solo destruida o derribada, porque nos indican como en Bad Company 2, igualmente, derriba edificios enteros y conviértelos en escombros. Descripción oficial del juego en la página oficial de dice.sweden.se, en la cual nos hablan del nuevo motor Frostbite de Battlefield 1. Y atención, porque se puede destruir todos los muros, todos los materiales, ya sean maderas, ya sean fortificaciones o fortalezas de piedra, ya sean casas, ya sean torres, ya sean molinos, ya sea todo. Todo es destructible y además la destrucción inteligente nos afirma que cada mapa no será igual. Nos afirma que, atención, cada mapa será una experiencia de juego totalmente distinta. En la cual, si tú derribas una casa por el lado de la derecha, se va a caer para ese lado. Si la derribas por la izquierda, por la izquierda. Y si atras por el centro, se caerá hacia el centro. Es decir, que no es como, por ejemplo, recordemos Battlefield 4, asedio de Shanghai, se cae el rascacielos, siempre se cae para el mismo lado. Pues que se puede caer la casa para cualquier lado, dependiendo de donde la demos. Eso puede ser espectacular. Habrá que esperar a ver si realmente es así. O eso es una exageración. Pero en principio promete bastante esta destrucción inteligente. Sí, me pone la destrucción inteligente que están comentando. ¿Qué más nos comentan? Lo que ya os anuncié en el anterior vídeo. Con ejemplos y detalles de que hasta el suelo que estamos pisando es completamente destructible. Es decir, no te gusta una colina de piedra, mándale a la mierda. No te gusta ese socavado en el suelo, que es muy pequeño, pues hazlo más grande. Señores, el terreno es completamente destructible y así lo anuncian. Puedes hacer lo que quieras con él. La pregunta que os hacéis muchos es... La verdad que la considero un poco... Está bien, es una pregunta, ¿no? Pero no lo veo en mucha utilidad. Ahora, ¿se podrá acabar una trinchera con la pala? Señores, no nos va a interesar ponernos con una trinchera en medio del multiguador con la pala a darle al suelo a ver si hacemos un agujero. Porque vamos a tardar media hora y en esa media hora que te ponen a hacer un agujero en el suelo te van a pegar un tiro en la cabeza que te va a quedar ahí frito. Así que nada, dejad de majadería de que si la pala en el suelo. Lo que nos interesa es... ¿Se clavará la pala en la cabeza de alguien? ¿En el pecho de alguien? ¿Se clavará en un trozo de madera? ¿Se clavará en un árbol? ¿Se clavará en el suelo cuando le demos a alguien? Eso es lo que interesa saber, señores. Muchísimos augura nuevos tipos de destrucción, incluso en los barcos, nos lo comentan en los aviones. Esta microdestrucción afecta a los vehículos, señores, os lo recuerdo. Recordemos que los aviones se pueden derribar rompiéndoles las alas al disparar, rompiéndoles el motor, ardiéndoles, rompiéndoles la cola. Es decir que los vehículos también son destructibles. A los tanques les va a pasar igual. Según afirma, podemos romper las cadenas de un tanque, romper el motor, romper las ruedas o la torreta. Es decir, vamos a poder hacer de todo, nos vamos a correr del gusto cuando tengamos el juego en estas manos. Y solo hay una cosa que lamentamos todos, que no estamos ya en octubre. Pero bueno, siete días y en siete días salimos de dudas. Un saludo a todos y ya sabéis, darle al like es gratis. ¡Gracias!